En este video les voy a contar acerca de un compresor de aire super portable. Se trata del compresor de aire de la marca Xiaomi. De entrada, les digo que es un producto muy interesante. Además del compresor super compacto, viene con un par de adaptadores, un cable de carga y una funda. La funda se siente de buena calidad y agradable al tacto. Lo que me agradó es que trae una pequeña bolsa interna para guardar los adaptadores y el cable. En la parte de frente tenemos un led que indica la carga de la batería, los controles para escoger alguno de los modos preestablecidos, aumentar o disminuir la presión que requerimos, un botón para encender la útil linterna y el botón central para iniciar el funcionamiento del compresor. También encontramos la pantalla donde ver la información y la manguera de aire. En la parte inferior, el puerto de carga. Para encenderlo, solo debemos sacar la manguera de aire y elegimos alguno de los modos preestablecidos. Si dejamos presionado el botón, cambiamos las unidades de medición. Podemos cambiar la presión de forma manual a nuestro gusto y encender la linterna para usar el compresor en condiciones de poca iluminación. Para cargar el compresor, solo debemos quitar la tapa del puerto de carga y conectar el cable. Mientras está cargando, el led inferior parpadeará de color blanco. Cuando está completamente cargada la batería, se quedará encendido en color blanco. Durante su uso, del 50% al 100% de carga de la batería se mantiene en color blanco, menos del 50% color naranja y cuando la batería está por agotarse, parpadeará en color rojo. Según el manual, el tiempo de uso con la batería cargada es de 30 minutos. En mis pruebas, resultaron ser poco más de 26 minutos. Nada mal para un dispositivo tan pequeño. La calidad de este compresor la verdad es que es muy buena. Generalmente, este tipo de productos se sienten plasticosos y de no tan buena calidad, además de ser mucho más grandes. De hecho, ese es uno de los puntos positivos más llamativos. Es súper pequeño y ya tiene su batería integrada. No es necesario conectar a la batería del vehículo nada. Incluso la calidad de los adaptadores que vienen incluidos es muy buena. Podemos dejar conectado el adaptador y aún así colocar la manguera de aire en su lugar sin problema. Usarlo es de lo más sencillo. Cuando lo conectamos a la válvula, nos indica con muy buena precisión la presión que tiene la llanta. Presionamos el botón de cambio de modo para elegir las unidades de medición. Podemos ajustar manualmente y presionamos el botón central para iniciar el llenado. Entre más grande sea el neumático, más tardará en llenarlo. Aún así, lo hace con una muy buena velocidad, considerando el diminuto tamaño del compresor. Como es normal en este tipo de productos, después de varios minutos de trabajo, su temperatura comenzará a aumentar bastante. Una vez que alcanza la presión que le indicamos, se detiene de forma automática y listo. Podemos continuar nuestro camino. Ya tuve la oportunidad de usarlo en una prueba real, es decir, poncharme en medio de la nada. Sí, hay otras soluciones para inflar la llanta de forma manual, aunque en un ambiente caluroso, con cansancio y un largo camino por delante, no hay nada mejor que ahorrar energía y usar la ventaja de la tecnología. Afortunadamente tiene bastantes cosas buenas. La primera es el tamaño súper reducido. La duración de la batería es otra de sus grandes ventajas. Sinceramente, no esperaba que tuviera tan buena autonomía. La calidad en general es bastante buena. Como lo mencioné, generalmente los compresores portátiles suelen sentirse baratos y frágiles. La precisión con la que mide la presión de las llantas es bastante alta. Por supuesto no es perfecto. Tiene algunas cosas que se podrían mejorar. Actualizar el puerto de carga no le vendría mal. Con un puerto USB tipo C, el producto se sentiría mucho más actual y nos ahorraría llevar otro cable más. Algunas cosas del manual no coinciden con la realidad. Por ejemplo, cuando la batería está totalmente cargada, el LED debería encender en color verde, no en color blanco. Y por último, debido a su reducido tamaño, inflar cosas más grandes, como llantas de un auto, es un poco más tardado. Aunque esto en realidad no es una desventaja, simplemente es un punto a considerar. Prefiero que sea un poco más tardado a inflar llantas y conservar el compresor súper compacto, pues esa es una gran ventaja. Y como recomendación, si quieren alargar la vida de su compresor y la batería, yo les sugiero no dejarlo funcionando de forma continua durante más de 5 minutos, para evitar el sobrecalentamiento. Esperar otros 5 minutos para que se enfríe un poco y de nuevo lo podemos poner a trabajar. Este compresor está hecho para emergencias o ajustes pequeños. Por ejemplo, si se baja una llanta y es tan cerca de alguna estación de servicio, lo mejor es inflar lo suficiente el neumático para llegar a la estación e inflar ahí totalmente la llanta. Y por supuesto, si es posible, evitar dejar que la batería se agote por completo. De esta forma, les durará muchísimo tiempo. Recuerden que si tienen dudas, sugerencias o comentarios, me los pueden dejar abajo o a través de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.